Bien, empezamos con el desarrollo de las entrevistas. En esta mañana nos complace tener en nuestros estudios al Padre Galo Lavanda, el exdirector de Humanismo Integral y Pastoral de nuestra Alma Mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Qué gusto, Padre, conocerlo físicamente porque tantas veces hemos dialogado vía telefónica. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias, Yoconda. Bien, empezamos, ya estamos en la Semana Mayor, Padre Galito, que con tanto cariño nosotros le decimos aquí en nuestra Universidad Católica. Y lo interesante es que tantas actividades a nivel de país, incluso en nuestra ciudad, finalmente tuvieron luz verde como son las procesiones. ¿Por qué para los fieles católicos deberíamos procesar y también participar en todas estas manifestaciones de fe? Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, la Semana Santa es un acontecimiento de mucha trascendencia para nuestro país, consideramos una gran mayoría de católicos, familias, que profesan su fe cristiana, católica. Y la Semana Santa evidentemente es una manifestación de la expresión de su fe. Y la procesión ciertamente tiene este carácter de convocar, de unir a un país, digamoslo así. Y creo que en estos momentos es cuando más necesitamos de unidad y de expresión de fe, porque la vida humana no solamente se reduce a lo material o se limita a lo material, sino necesitamos muchos valores, virtudes, cultivar en la sociedad, en las nuevas generaciones. Y repito, la expresión de fe y la procesión es una de ellas. Acercarse, meditar, contemplar el amor que Dios tiene por la humanidad expresado en su Hijo, Jesucristo, que da la vida para redimir y salvar del pecado y del mal. Padre Galito, los humanos estamos expuestos a tantos peligros. Ustedes siempre nos recalcan en cada Eucaristía de que la vida no está segura para nadie. Y muchas veces lo relacionamos a una enfermedad, quizás para una muerte. Pero con tantas cosas que están pasando en nuestro país y principalmente en nuestra ciudad, estamos expuestos todo el tiempo, niños, ancianos, adultos incluso. Pero ¿es posible no perder la fe, Padre Galo, en estos tiempos en donde estamos tan expuestos a tanta violencia? Creo que es cuando más necesitamos encontrar sentido y explicación justamente a través de la fe. No podemos entender la vida sin un referente a la fe, sin un referente a Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, el Hijo amado, Hijo único de Dios, humilde, inocente, da la vida. ¿Y cuántos inocentes han perdido la vida? ¿Cuántos inocentes pierden la vida? Vivimos en una cultura muy tristemente de muerte, de violencia, y es cuando necesitamos recuperar justamente estos valores del respeto al más pequeño, respeto, la dignidad, el valor de la vida. Y eso empieza desde casa, y eso empieza desde el hogar, desde la familia. Es decir, eso es un trabajo que toda la sociedad necesita, pero para eso necesita un referente que es justamente la fe y para poder vencer justamente toda esta, repito, esta cultura de violencia que se ha instalado en nuestra sociedad. Pero debemos tener esperanza, debemos tener confianza. La fe debe ser aquella que nos ayuda a luchar contra estas estructuras del mal. Padre Galo, para ustedes, quienes tienen una vida religiosa consagrada, como también son las hermanas, las monjitas, ustedes están tan vinculados a la oración, a la meditación, y a tantos sacrificios que demandan, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo yo le puedo decir a una persona que ha perdido quizás a un familiar desde el COVID, que fue tan duro para nosotros, para toda la humanidad, y ahora quizás a alguien que perdió a su padre o a su hijo por alguna situación delictiva? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo a levantarlos en fe y decirles, vamos, asistamos a la Eucaristía, vayamos a visitar a un sacerdote? Es momento de que te levantes y de que sigas, porque la vida sigue, Padre Galo. Sí, Yoconda, es una pregunta que no es fácil de responder. Cada uno experimenta el dolor, cada uno vive ese drama humano que no podemos ocupar el lugar, que no es fácil. Cada uno asimila eso internamente, y a veces, o bien se puede revertir en una rebeldía, en una situación de venganza, o bien miramos a Cristo en la cruz y nos identificamos con el Hijo de Dios que ha venido a compartir el sufrimiento con la humanidad. No hay otra explicación, no hay otra razón. La fe tiene que convertirse en una luz en medio del dolor, en medio del sufrimiento, pero no es fácil decirle a una persona que ha vivido, que está sufriendo, que está golpeada, tenga ánimo, tenga valor. No es sencillo, no es sencillo, pero repito, la persona que experimenta eso, que está pasando eso, hay que levantar la mirada a Cristo y mirar al Hijo de Dios para que se convierta en una luz, para que ilumine, para que encontrar en Él la solidaridad, el apoyo, el valor que necesitamos, porque de lo contrario, humanamente, solos no podemos enfrentar ese dolor que es humano y que es tan profundo. Padre Galo, ¿qué nos pide la Iglesia Católica en esta Semana Santa, en este año particularmente? Bueno, la Iglesia nos pide no decaer, continuar nuestro camino de fe. Tenemos retos muy grandes como sociedad y necesitamos continuar, tener mucha confianza en el Señor. Tenemos que recuperar espacios. Yo en la parroquia digo eso. Hemos perdido muchos espacios como sociedad. La calle, los lugares, los espacios, la escuela, la universidad. Hemos perdido espacios. Hemos dado muchos espacios dentro de la misma familia. El Internet y tantas cosas. Es decir, ya no tenemos lugar para Dios. No tenemos lugar para expresar la fe y necesitamos recuperar esos espacios. Así que como país necesitamos trabajar, como sociedad, como familia, necesitamos trabajar para recuperar esos espacios que dignifican la vida y que hacen la vida mejor y que nos dan ciertamente lo que, desgraciadamente, las cosas materiales no nos la pueden dar. Pero la fe ciertamente será aquella ayuda que nos ayuda a salir adelante frente a un contexto que puede ser muy difícil, pero debemos tener mucha esperanza y mucha fe. Padre Galo, la cuaresma inicia a partir del miércoles de ceniza y concluye hoy, miércoles santo, ¿no? Y de ahí damos paso al inicio ya de lo que es la Pascua. Cuéntanos un poco por qué los fieles debemos hoy principalmente asistir a todas las celebraciones eucarísticas. Sí, efectivamente, hemos empezado ya la Semana Mayor llamada Semana Santa. Desde el día de mañana empezamos el Trido Pascual con la Cena del Señor, el Lavatorio de los Pies, luego la Pasión de Cristo y la Pascua de la Resurrección. Y creo que como comunidad creyente católica justamente es vivir este acontecimiento, vivir, meditar, reflexionar un tiempo para detenernos en nuestras preocupaciones tan grandes y en todo nuestro quehacer de cada día y poner nuestra mirada en Aquel que ha venido a redimir y a salvarnos. Así que estamos invitados a vivir este tiempo en familia, participando, uniéndonos como país, como sociedad, justamente porque el mal no se lo vence con armas, no se lo vence con violencia, el mal se lo vence con el amor, con el amor de Cristo y el amor entre hermanos, el respeto, la acogida y esa es la gran invitación que todos estamos llamados a vivir, sobre todo en este tiempo que debe ser un tiempo de gracia para nuestro país, para nuestras familias. Padre, quisiera concluir con la entrevista. En el mes de septiembre está previsto realizarse en el país, en quinto principalmente, el Congreso Eucarístico Internacional número 53. ¿Por qué es importante para los ecuatorianos celebrar este Congreso Eucarístico? Sí, bueno, el día lunes hemos celebrado los 150 años de consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús. Este acontecimiento tiene una trascendencia muy importante en la historia del país y bajo este aniversario, este acontecimiento, la Iglesia ha tenido bien celebrar este Congreso Eucarístico en Quito, Congreso Internacional Eucarístico, con la finalidad de reflexionar y de valorar la Eucaristía en la comunidad, el valor que tiene la Eucaristía para todo fiel creyente cristiano, porque la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y es Jesús que se da como alimento, como pan vivo bajado del cielo. Así que estamos invitados a vivir igualmente y a orar sobre todo y a participar de la Eucaristía que es el centro, repito, de nuestra vida cristiana. Padre Galo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues me quedo con ese mensaje para nuestra audiencia, principalmente amor y respeto que debe ser replicado no solamente en Guayaquil, en el país, sino en todo el mundo, en toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias al Padre Galo Lavanda, quien es director de Humanismo Integral y además de la pastoral de nuestra alma mater, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.